Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la moroncha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca pipi-pipi, ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido, pipi-pipi, ya me tiene amañada con el pipi. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito. Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito, pipi-pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito, pipi-pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito, pipi-pipi, siempre vivo pendiente, pipi-pipi, cuando el viejo me toca, pipi-pipi, siempre vivo pendiente, pipi-pipi. Cuando el viejo me toca pipipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pido pipipi, ya me tiene amañada con el pipi Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y él con el negro cargó Música Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos ¡Oh, baby! ¡Vayamos! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Viva y tapó! ¡Viva y tapó! Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dinamita pura, pura, pura dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora Dinamita y los primos MX Y seguiré esperando con la sonora Dinamita y los primos MX La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y agarrando viaje con la sonora Dinamita y la morocha Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip, pip Ya me tiene amañada con el pipi. Y esta es la cumbia de la boda. Señorita Gapullo, acepta por esposo. Al señor Zurullo, ay sí, acepta. Señor Zurullo, acepta por esposa. A la señorita Gapullo, sí, acepta. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Rubio como la mantequilla. Yo puedo dar mi fe y mi testimonio. Que lo que digo no es ninguna mentirilla. Del matrimonio nacieron nueve hijos. Ocho salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo. Que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño. Y decidió confesar a su mujer. Así lo hizo y ahora ustedes van a ver. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. Seguro que sí. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. Claro. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Oye Gapullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. Seguro que sí. Dime Gapullo, es hijo mío el negrito. Claro. Y ella le contestó, y ella le contestó. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo. Y la bomba estalló, y el matrimonio acabó. Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó. Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó. La bruja caramba, por el caminito. Ahí viene la bruja caramba, por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro. Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro. Con un rezo y un garabato, vamos a casarla. Con un rezo y un garabato, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cantarla Vamos, 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 vamos a cantarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cantarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos a cazarla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dinamita pura! ¡Pura, pura dinamita! ¡Vamos, vamos, vamos! Dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperando con la sonora dinamita Y los primos se ve aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Alon with my cup A solitary companion Holding on to silence Counting the months as they pass me by Years of solitude yearning for a glimpse of light I become a ghost Lost in this endless night A lonely cup, a symbol of my longing Longing In the shadows I await the day I see the light ¿Qué lú? ¿Qué lú? ¿Qué lú? Tampoc ¿Qué lú? ¿Qué lú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!